El aval que otorgó el Tribunal Constitucional sobre el papel de legislativo en torno a la cuestión de confianza allana el camino para una nueva denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra. El cierre de este poder del Estado ocurrido hace cuatro años es el principal motivo. Al expresidente Martín Vizcarra se le imputa no permitir el funcionamiento del Congreso al obstaculizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional el 30 de septiembre del 2019. También disolver de forma ilegal e inconstitucional el Congreso cuando aún no había concluido la votación con la que se expresaba la aprobación de la cuestión de confianza. En la denuncia está comprendido el exjefe del Gabinete, Salvador del Solar, por los mismos hechos y el ingreso irregular al Pleno del Congreso sin haber sido convocado. También los miembros del Gabinete que se habrían coludido en una conspiración para modificar el régimen constitucional. Para la congresista Gladys Echahís la denuncia es concordante con el último fallo del Tribunal Constitucional. Yo pensaba que hasta podía haber habido una denuncia de prevaricato, pero yo decía que hicieron los congresistas de entonces por tamaña infracción constitucional y por los fallos contrarios a la Constitución por los llamados a defenderla. Edwin Martínez de Acción Popular afirma que no se puede permitir que un gobierno autoritario quiera destruir la democracia en el país. Los congresos han sido disueltos de una forma burda, vil, desde Fujimori, Vizcarra, pretendió disolver el Congreso de Castillo. Por eso también analiza con un equipo de constitucionalistas preparar otra denuncia. El congresista Edgar Tello espera que la investigación determina el grado de responsabilidad de los imputados. La investigación determinará el grado de responsabilidad que puede existir. ¿Usted qué piensa acerca de lo que hizo Vizcarra en ese momento? Bueno, cometió por una infracción constitucional, ¿no? El documento, suscrito por el congresista Alejandro Muñante, pasará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que dará cuenta de la denuncia para continuar su trámite.